Así es, bueno, el terrible pleito fue filmado y difundido a través del internet y ha generado tal interés que hasta la policía está tomando cartas en el asunto. La paliza fue captada en video y muestra a un grupo de jovencitas atacando salvajemente a otra menor, a quien jalan del cabello, dan puñetazos y después patean sin misericordia. Si una se está perdiendo con otra, ellos tienen sus razones, pero todas encima de una no. No, es muy salvaje. El violento incidente se registró el lunes dentro de este restaurante McDonald's, repleto de clientes que incluían jóvenes y adultos, que al parecer hicieron poco por detener la agresión, algo que este matrimonio deploró. Es más importante grabar la escena y ganar likes en Facebook o en Twitter, que ayudar a una persona que de verdad lo necesita. Seis contra uno, creo que sí, sería bueno meterse. El video ha generado tal tráfico en el Internet que la policía lanzó una investigación criminal y trata de identificar a todos los involucrados. Por su parte, activistas no quieren que la agresión quede impune y con ello se envíe un mensaje. Nadie debe tolerar esto, es criminal. Ella pudo morir y debe haber castigos, afirmó, agregando que el restaurante también es responsable por no proveer la seguridad adecuada. A esto no obtuvimos respuesta del negocio ubicado en la avenida Flatbush, pero esta residente dice que ese tipo de violencia es común. Los muchachos de aquí usan eso casi todos los días. Ellos arman revolú, se dan golpes, se tiran, se dan patadas. Y hace poco representantes de las franquicias de McDonald's nos enviaron la siguiente declaración, y cito, la seguridad de nuestros clientes es lo más importante. Los empleados actuaron correctamente al notificar a las autoridades sobre la confrontación y no tenemos comentarios adicionales porque este ahora es un asunto policial. Por otro lado, la víctima fue identificada como Ariana Taylor y a ella le corresponderá ver si le presenta cargos a estas agresoras. Es todo por mi parte. Ahora vuelvo al estudio.